La jurisdicción antofagasta está compuesta por 20 tribunales de primera instancia y la Corte de Apelaciones ubicada en la ciudad. Durante el 2021, el trabajo se desarrolló bajo la modalidad semipresencial, con audiencias remotas y la participación de algunos intervinientes desde las dependencias judiciales de manera presencial. A ello, se sumó el trabajo presencial de atención de público en todos los tribunales y en la medida que la contingencia sanitaria lo permitió, se fue aumentando la dotación presencial. En materia de cifras, el año 2021 da cuenta de un aumento significativo en el ingreso de la Corte de Apelaciones. El Tribunal de Alzada tuvo un ingreso de 16.584 causas, lo que marca un aumento de 86% en comparación al año anterior. En el desglose de esta cifra, 12.122 fueron recursos de protección principalmente presentados por afiliados al sistema de ISAPRES que apelaron contra alzas en los precios de sus planes de salud. Estos procesos representan un aumento de 145% respecto de 2020, mientras que los recursos de amparo subieron en un 117%. Los recursos de protección no vinculados a ISAPRES experimentaron alzas significativas de 567 en el 2019 a 990 en el 2021. El segundo incremento más alto se registró en materia laboral con un 67%, seguido por causas penales con un aumento de 56%, familia aumentó en 31%, mientras que las causas civiles disminuyeron su ingreso a segunda instancia en 29%. Policía local también descendió en 18%. En cuanto a los fallos, se registraron 14.795 sentencias en este Tribunal de Alzada y 79.735 escritos. El trabajo con el Centro de Observación de Medidas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es parte administrativa de la Corte de Apelaciones, contempló seguimientos de 4.695 medidas de protección dictadas por los tribunales de familia de la jurisdicción. De esta cifra, 117 corresponden a derivaciones de niños, niñas y adolescentes al sistema residencial, 4.417 al sistema de atención ambulatoria y 161 a familias de acogida especializada. Lamentablemente, del total de medidas dictadas por los tribunales, existen 1.670 que aún permanecen en lista de espera, representando un 37%. En términos generales, en toda la jurisdicción se registraron 114.140 ingresos, 28.448 fueron del área penal, 49.447 del civil, 31.963 de familia y 4.582 de laboral. En el 2021, los términos de procesos en causas penales fueron de 16.338, en civil 24.672, en familia se registraron 21.207, mientras que 3.837 fueron laborales. En toda la jurisdicción se registraron 80.971 audiencias penales, 28.208 de familia y 7.677 en el ámbito laboral. En materia penal, se puede destacar que durante el año 2021, el número de juicios orales y audiencias realizadas aumentaron considerablemente, principalmente en los juzgados de garantía. En el Tribunal Oral Enlo Penal de Antofagasta, se realizaron 392 juicios y se dictaron 387 fallos que se desglosan en 258 condenas, 72 absoluciones, 54 mixtos, juicio por varios delitos que se absolvió en algunos y se condenó en otros, y 752 audiencias. Asimismo, en el Tribunal Oral Enlo Penal de Calama, se desarrollaron 245 juicios y se dictaron 242 fallos. De ellos, 99 fueron condenatorios, 103 absolutorios, 33 mixto y 811 audiencias. Los 10 delitos de mayor acusación en juicios orales del Tribunal Oral Enlo Penal de Antofagasta fueron tráfico de estupefacientes, abuso sexual menor de 14 años, receptación de vehículos, homicidio, infringir normas higiénicas, conducción en estado de ebriedad, robo con intimidación, violación de menor de 14 años, amenazas y lesiones menos graves, robo con violencia. Mientras que en Calama, los delitos más vistos en juicio fueron tráfico, lesiones en violencia intrafamiliar, robos, receptación, delitos de connotación sexual y homicidios. Comienza un nuevo año judicial y los tribunales de justicia de la región de Antofagasta seguirán trabajando con el mismo compromiso y dedicación para continuar brindando un servicio judicial de calidad a los ciudadanos.